Ahorita vamos a hacer unos camarones a la aguaste, que muchas veces me lo han pedido, no había tenido el tiempo para hacerlo. Aquí tengo ya parte de camarones de venados, pelados, ya le quité el caparazón, el cascarón, y tengo una parte sin quitarles la cáscara, sin quitarle la cabeza, porque así me gustan a mí, y agarra más sabor también el platillo, cuando llevan el caparazón y la cabeza. Para ello vamos a necesitar este margarina, que ya tenía acá, ya tenía calentando la sartén. Vamos a necesitar margarina, vamos a bajarle un poquito. Y aquí tengo ajo, que ya tenía listo, picadito. Vamos a usar el finito. Este vamos a usar para el camarón, para los camarones en la aguaste. Vamos a agregarle un poquito de aceite para que no se queme la margarina. Simplemente un poquito. Vamos a ir friando el ajo. Y ahorita que el ajo se está friando, en la salsita de la margarina, vamos a agregarle el aguaste, que es semilla de ayote molida solamente. Yo cuando no lo compro ya hecho, lo que hago es comprar la semilla y la doro, y luego la pongo en el procesador y la muelo. Vamos a agregarle el aguaste. Y esto es porque el aguaste, si se lo echa a los camarones, tiende a veces a hacerse grumos o unas pelotillas, que no es conveniente. Ahora vamos a agregar los camarones. Y esto ya huele delicioso. Y aquí les estamos dando vuelta. Como pueden ver, están quedando riquísimos. Para que se doren de los dos lados. Y esto huele delicioso. Vamos a agregarle un poquito de sal. Y vamos a seguir cociendo. Y como siempre, el camarón no se debe cocinar mucho. Y esto es riquísimo. Y esto es para todas aquellas personas que me los pidieron. Y cuando yo digo camarones al aguaste, es simplemente una manera de cocinarlo. Créanme que hay muchas maneras de cocinarlo en al aguaste. A veces yo también lo que hago es que doro la semilla del ayote. Azo tomate. Y luego lo licuo juntamente con las semillas doraditas. Y a veces lo hago de otras maneras. Hay muchas maneras de hacerlo. Cuando yo les digo que lo voy a hacer así, es simplemente una manera de hacerlo. Pero son riquísimos. Y aquí están ya. Como pueden ver la salsita. Está delicioso. Ahora vamos a servir. Y como les dije. Usted puede quitarle el caparazón. O no puede hacerlo. Es decisión suya. De igual manera. A mi me gusta más con el caparazón. Son riquísimos. Vamos a ver. Y aquí no me gusta ponerle el maní cuando estoy a la salsa porque se hace un poco aguadito. Y no me gusta. Y aquí tengo poquito perejil. Y como pueden ver, esto está delicioso. Este fue un platillo más que quise compartirles porque me lo habían estado pidiendo. A veces no tengo el tiempo necesario de cumplirles todas sus recetas que me piden. Pero siempre lo tengo en mente. Y les doy gracias por tomarse el tiempo. Por darse el espacio para ver mis videos. Porque les guste. Muchas gracias. Espero que les guste. Y esta fue una receta más que quise compartirles. Y hasta el próximo video. Espero que les guste. Esto está rico. Yo me lo voy a servir con un arrocito verde. Y a cenar. Está riquísimo. Delicioso. Hasta el próximo video. Que el Señor les bendiga.